Tenemos al señor Fernando Pérez. Fernando siempre muy amable con sus mensajes. Fernando dice aprobaron una reparación por mayoría simple, ahora se realizará una mejora. Debe volver a consultarse. Sigue muy atinado Fernando. Una cosa es una reparación y otra cosa es una mejora. No está de más que la Junta. A lo mejor la Junta dice la reparación se convirtió en mejora, pero como hay unas diferencias jurídicas, unas diferencias legales, es mejor que esa Junta se detenga un minuto y utilizando el artículo 23, haciendo una carta de consulta rapidita y dando la información a los vecinos, tengan el fundamento, el marco legal para que esos gastos que van a hacer nadie los pueda impugnar. Es por el bien de esa Junta. ¡Gracias!